Para todas las chicas pelirrojas, estos son Vientos de Jalisco Les voy a contar la historia de una niña pelirroja Que tanto le gusta, le toquen mucho la peinadita La niña coqueta pide a su papá y a toquen los vientos Se altera, se prende, le gusta y la baila sin parar La niña coqueta pide a su papá y a toquen los vientos Se altera, se prende, le gusta y la baila sin parar Con la peinadita, con la peinadita, con la peinadita Ella quiere coquetear Con la peinadita, con la peinadita, con la peinadita Ella baila sin parar Con la peinadita, con la peinadita, con la peinadita Les toquen la peinadita Con la peinadita, con la peinadita Con la peinadita, le toquen la peinadita Les voy a contar la historia de una niña pelirroja Que tanto le gusta, le toquen mucho la peinadita Les voy a contar la historia de una niña pelirroja Que tanto le gusta, le toquen mucho la peinadita La niña coqueta pide su papá y a toquen los vientos Se altera, se prende, le gusta y la baila sin parar La niña coqueta pide su papá y a toquen los vientos Se altera, se prende, le gusta y la baila sin parar Con la peinadita, con la peinadita Con la peinadita, ella quiere coquetear Con la peinadita, con la peinadita Con la peinadita, ella baila sin parar Con la peinadita, con la peinadita Con la peinadita, le toquen la peinadita Con la peinadita, con la peinadita Con la peinadita, le toquen la peinadita ¡Gracias!